¿Qué tal? Muy buenas noches, don Carlos Cuesta. Que te hemos tenido ahí esperando, que nos hemos enrollado. Oye, ¿tú ves, Luis, una evolución correcta de Occidente? Lo traduzco a términos míos. ¿Tú ves que Occidente espabila después de lo que está pasando con Putin? No, en absoluto. Occidente ni ha espabilado ni va a espabilar. La reacción en cuanto a la invasión de Ucrania demuestra en qué estado está Occidente. Occidente no quiere meterse en lo que son asuntos internos de los países no occidentales, de las dictaduras no occidentales. Occidente está mirando para otro lado, mientras en China se produce un genocidio con el pueblo uigur. Occidente mira hacia otro lado, mientras en Rusia se envenena a opositores, como usted recordaba antes. Y Occidente lo único que hace, mientras eso sucede fuera de sus fronteras, es reforzar la cooperación económica con esos países, implantar una política energética suicida en Occidente, que está impidiendo que Occidente crezca y está permitiendo a quienes no cumplen todas esas chorradas de las transiciones ecológicas, es decir, Rusia y China, les está permitiendo crecer y, como consecuencia, el poder de Occidente es cada vez menor. La, digamos, complicidad de la clase empresarial y de la clase política de Occidente es cada vez mayor con las dictaduras y con el tema de Ucrania, lo hemos visto. No se ha hecho absolutamente nada para impedir que Rusia invadiera Ucrania. Al contrario, prácticamente se le daban avisos al presidente ucraniano. Oye, cuidado, que te van a invadir los rusos. Es decir, una manera de lanzarle el mensaje de acepta las condiciones de Putin, que si no... Y al final, pues mire, aquí estamos, don Carlos, con Ucrania invadida y con un Occidente que ha impuesto una serie de sanciones económicas, que son un coladero y que las ha impuesto a rastras de la opinión pública, y que en cuanto acabe la guerra, en cuanto Putin consiga sus objetivos, pues pasados seis meses nadie se va a acordar de esas sanciones económicas, igual que pasados seis meses nadie se acordó de las sanciones económicas que ya se pusieron en 2014 cuando Putin se merendó primera. Don Luis, vamos a hablar en el siguiente bloque del tema de la Agenda 2030, pero como te tengo aquí, pues te lo pregunto ya. Vamos a ver, nosotros estamos, venga a marcar determinados requisitos que asfixian al campo, agricultura, ganadería, controlando determinados pesticidas. Yo no estoy nada en contra, por supuestísimo, de que haya ese tipo de controles, pero tendrás que tener en cuenta que si te pasas de rosca, a lo mejor va y resulta que tu campo no puede producir. Les estamos limitando por completo, porque tiene que ser lo verde-verde. Limitamos nuestras fuentes de energía, porque tiene que ser, por cierto, lo verde-verde-verde, que dice Teresa Rivera y Pedro Sánchez, porque el agua ya acepta la nuclear como verde, y nosotros seguimos diciendo que no, que la nuclear no es verde. Aceptamos todos los condicionantes de producción en la industria, metiéndonos unos costes brutales. ¿Y quiénes son los que no respetan nada de lo que yo he dicho? Rusia y China. No sé, a lo mejor yo estoy un poco ya enloquecido, pero ¿no estamos comprando la mercancía ruso-china para seguir debilitándonos? Por supuesto, estamos haciendo dos cosas. Primero, impedir que Occidente crezca económicamente, la gente en Occidente cada vez está más asfixiada, la posibilidad de producir en Occidente unos precios competitivos es cada vez menor, y eso por un lado. Y por otro lado, lo que estamos haciendo es permitirles a ellos que hagan exactamente lo contrario. Yo invito a la gente a escuchar el discurso que dio Xi Jinping, el dictador chino, en el foro de Davos en enero de este año. Lo dijo clarísimamente, textualmente. Dijo, China no va a sacrificar el crecimiento económico en aras del respeto al medioambiente, porque primero es el crecimiento económico. Bueno, pues nosotros estamos haciendo exactamente lo contrario. Nosotros estamos yendo al decrecimiento. Nos estamos poniendo energéticamente en manos de Rusia. Nos estamos poniendo, ojo, industrialmente en manos de China, que ya controla muchas cadenas de suministro, y lo vimos con la pandemia, que empezaron las carestías de determinados componentes, lo que condujo a la paralización de ciertas fábricas, y por tanto, ¿cómo vamos a chistar cuando invaden un país o cuando deciden que machacan a sus ciudadanos? No podemos, cada vez somos más dependientes de ellos, y como quienes tienen que tomar las decisiones, que son las grandes corporaciones y la clase política, están haciendo negocio con Rusia y con China, en ningún momento va a haber una marcha atrás. Nos espera un futuro francamente terrible, a menos que haya una reacción de la opinión pública, y en ese sentido, pues acabar con un mensaje optimista. Lo que ha pasado con Ucrania, es decir, esa rabia de la gente al ver que Ucrania va a ser machacada, está obligando a la clase política europea a, por lo menos, hacer como que hace algo. Oiga, pues quiere decir que todavía la opinión pública tiene un poquitín de fuerza. Don Luis, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un abrazo. Pues quería haber metido la parte de la reacción de los políticos de izquierda en España al tema famoso del envío de armas a Ucrania, para que se defienda, ya que nosotros no les defendemos, por lo menos que se defiendan ellos. Pero lo voy a fraccionar en dos, va a haber una parte, pues no nos va a caber, que la vamos a llevar al siguiente bloque. Pero sí que quiero que vean el ridículo de un señor amado, Pedro Apellidado Sánchez.